cordial bienvenida a la inauguración del mes de la ciencia que organiza la vicerrectoría de investigación. Esta actividad busca acercar la ciencia y los resultados de la investigación a la sociedad costarricense. Primeramente le voy a brindar, voy a pasarle la palabra a la doctora María Laura Labras, vicerrectora de investigación de la Universidad de Costa Rica, que nos va a brindar unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un placer y un honor de parte de la vicerrectoría de investigación el TARCOR inaugurado la celebración del mes de la ciencia. La vicerrectoría de investigación ha trabajado con muchísimas ganas buscando temas para desarrollar dirigidos a todas las edades y dirigidas a todas las áreas de investigación que tenemos en el país y en el mundo. Hemos preparado actividades que van a llevar a todas las personas a conocer y adentrarse dentro del maravilloso mundo de la ciencia, donde vamos a encontrar el porqué de las cosas y el cómo de las cosas. Por supuesto que nos van a acompañar destacados investigadores que la Universidad de Costa Rica cuenta con ellos una masa crítica muy elevada, muy buena y que nos ha permitido poner al nombre de la universidad en los niveles más altos en lo que la investigación se refiere. Como les dije, la investigación es un mundo maravilloso donde todos vamos a tener actividad, donde todos tenemos un pasito que dar, donde todos tenemos mucho que aprender, donde a partir de errores encontramos la verdad. Aprovecho la inauguración de este mes, que como les dije tiene actividades muy lindas, para felicitar a la Facultad de Microbiología que está cumpliendo su 65 aniversario. Quiero felicitar a mi facultad, a mis colegas. Quiero felicitar a una facultad donde la investigación es parte del día a día, donde ha llevado una bandera de liderazgo en lo que ha sido la pandemia, desde el diagnóstico hasta el posible tratamiento y donde se forma gente que va dirigida hacia crear ciencias cada día más. Muy orgullosa de la Viselectoría de Investigación, por toda la actividad que se lleva aquí, por todo el aporte de los investigadores y muy feliz de poder compartir con todos ustedes esas increíbles actividades que han programado. No quiero dejar de decir que todas son valiosas y que nuestra actividad de cierre va a ser también algo muy lindo, por lo que los invito a estar presente. Muchas gracias y a paso la palabra a Cristina para que continúe diciéndoles de qué se trata el programa de esta semana para celebrar este maravilloso mes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña María Laura. Como doña María Laura mencionó, la Vicerrectoría ha organizado una serie de actividades que inician esta semana, que son dirigidas sobre todo a niños y a jóvenes. Seguidamente vamos a tener la participación de la doctora Carolina Salas, astrofísica de la Universidad de Costa Rica, quien va a hacer una presentación con niños sobre nuestro sol y las estrellas. También durante esta semana vamos a tener una actividad sobre robótica a cargo de don Federico Ruiz y también vamos a tener una actividad sobre este también para dirigida a los estudiantes. Durante esta semana también vamos a tener paneles en distintos temas como salud mental, vamos a tener un panel sobre el ambiente. Este es como están viendo, este es el sitio web de en donde ustedes pueden encontrar el programa completo de todas las actividades que se han organizado para esta semana. Como verán, ¿verdad? Con la vida es mejor que con la ciencia. También vamos a tener un panel la próxima semana, un panel cultural, una charla sobre salud mental, vamos a tener un panel sobre robótica, todo eso va a ser durante la próxima semana. La semana siguiente vamos a tener unas actividades en las cuales vamos a presentar algunos proyectos de investigación que la universidad ha realizado con el sector privado en la cual ha habido transferencia de resultados de investigación con personas o sectores que en este momento están desarrollando su actividad económica gracias a la universidad económica gracias a los resultados que ha tenido la la los proyectos de investigación de la universidad de Costa Rica. También el 20 de agosto vamos a tener una actividad que es organizada con la oficina de asuntos internacionales y de cooperación internacional de nuestra universidad. Es un webinar sobre diplomacia científica, puentes hacia la internalización. Vamos a contar con la participación de la participación de la doctora Floriana Chaberry, bióloga que trabaja en la sede del sur y también vamos a tener la participación del señor Julio Tároga que él es el profesor de la escuela de química y en este momento está desarrollando su doctorado en Alemania. Y como para cierre digamos de esta actividad el próximo 26 de agosto a las tres de la tarde vamos a tener un concierto de marimbas a cargo de la del grupo de marimbas de la sede de Guanacaste a cargo del señor Raciel Esquivel. Entonces como ustedes verán es un variado digamos una serie una variación de actividades que marca casi todas las actividades que realiza la universidad de Costa Rica en tanto en las artes en la salud en las ciencias sociales en la agricultura en las ingenierías y en las ciencias básicas. Entonces estamos cordialmente invitados como les mencioné este sitio web ustedes lo pueden encontrar en la página web de la vicerrectoría de investigación para que ustedes puedan aprovechar digamos todo lo que la universidad en este momento les estamos brindando y que conozcan el quehacer de la de la de la investigación en la universidad de Costa Rica. Como les mencioné seguidamente vamos a tener esa actividad con niños y niñas a las nueve de la mañana que se llama nuestro sol y las estrellas. Muchísimas gracias esperamos que puedan participar de las actividades que con mucho esfuerzo hemos hecho y cariño para todos ustedes y que lo más que todo lo que queremos saber es todo el aporte que hace nuestra institución a la ciencia en Costa Rica. Muchísimas gracias doña María Laura este no sé si quiere tener unas palabritas de cierre este en esta actividad. Quiera dar la bienvenida otra vez quisiera invitarlos a compartir a saciarse de ciencia a buscar el porqué de las cosas a disfrutar el porqué de las cosas y parte de ese porqué está en este mes que estamos celebrando. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno muchas gracias a todos y los esperamos en las diferentes actividades que para ustedes hemos organizado durante este mes de la ciencia. Buenos días y que estén muy bien. Buenos días.